Las autoridades han decidido llevar a cabo el cierre de una de las chatarrerías ubicadas en la avenida Circunvalar. Según lo manifestado por los propietarios, la falta de documentación ante el uso del suelo permitió que se hiciera el procedimiento. Muy temprano, hoy en la mañana, quienes laboran en este sitio salieron a protestar ante esta actuación de la Policía Nacional, que los deja sin empleo para el sustento de sus familias. Él a nosotros nos dice que necesitamos unos documentos. Yo le presento unos documentos, dice le falta uno. El uso del suelo, dice él. Yo le muestro porque yo tengo ahí el comprobante donde se está haciendo el proceso. Él dice, pero no, yo lo necesito ya acá. Yo le digo, no, es que está en proceso. Dice, no, a mí eso no me importa. Vuelvo y reitero, dice, no, si no lo tienen yo les voy a cerrar, me tienen que salir de acá. Eso fue lo que dijo el mayor. ¿Hay también requerimientos, inconformidades quizás de la comunidad en general que haya permitido que la policía llegue a cerrar? Anteriormente unas vecinas de acá al lado de la bodega estaban con un tema de que nosotros parqueamos los camiones. Nosotros le dijimos, yo fui y hablé con ella. Vea, madre, no se preocupe, nosotros vamos a estar pendientes, sino que a veces los camiones se varan o los parqueamos mientras que orillamos. Pero usted necesita correr, sacar la moto, cualquier cosa que usted necesite hacer, yo se la quito. En la actualidad son varios los trabajadores que quedan sin sus labores, por eso piden a las autoridades tomar conciencia del procedimiento y permitir un diálogo. Hagan una multa, pero no dejen a todos estos muchachos, no nos dejen sin trabajo, que eso es lo que nosotros estamos alegando, el derecho a trabajar. Déjenos trabajar, hay que sacar permiso, el patrón lo saca. Hay que hacer esto, se hace, pero no dejen sin trabajo, causaron fue un daño. Y ante algunos rumores de la comunidad de compra, de venta de artículos hurtados y demás, ¿qué pueden decir? Acá ha venido la Sijín, acompañado de Corponor, de la policía, a mirar si hay elementos acá hurtados. Nosotros con toda tranquilidad le hemos dicho, acá hay cámaras, si quieren ver los videos, mírenlos. Nosotros no les compramos eso a ellos, porque eso uno se vuelve cómplice, uno si los compra se vuelve cómplice. Aquí hay más de 15 personas, 15 obreros que dependemos, cada persona que trabaja aquí depende de 3 o 4 personas que están a nuestro cargo. O sea que son como 30 o 40 personas que van a quedar sin el sustento. Si yo salgo de aquí y yo consiguiera trabajar en otra parte fuera, ¿verdad? Pero no es así. Entonces nosotros lo que queremos es que nos solucionen el problema que tenemos nosotros aquí. Anuncios como el respeto por el derecho al trabajo y a un diálogo que permita soluciones es el llamado de propietarios y empleados a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!